Ahora aquí, Me da una foto, estoy haciendo una foto Bueno, habido una vez un circo Y alegraba siempre el corazón Habido una vez Es como un vaso, ¿verdad? Sí, suena igualito. Pero uno otra vez el vaso más bonito que hay. Lo estamos dando también a uno. Después empezamos el dedo. Y comenzamos. ¡Un cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos abrir! ¡Un cumpleaños, Arturo! ¡Un cumpleaños, feliz!